Oye, Lucía, ¿qué tal hubo de cierto en esos comentarios de que tienes una fantasía o te hubiera gustado, tal vez alguna vez, experimentar con el canelo una relación? Ah, pero yo era joven, joven. Lo estoy diciendo ahorita. No, no ahorita. Cuando yo era joven, si hubiera tenido, si hubiera estado el canelo, claro, pero hubiera ido a lanzar el perro con ya. Oye, pero ahorita también está de Juan Ben y tú también. No, no, Ana, pero ya yo, o sea, ya está. Ya soy una mujer madura, respetable, una fe, una fe. No, 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 no. Yo dije que si el canelo yo era estado cuando yo era joven, no se me va a vivir. Oye, pero si no estuviera casado y te invitara a salir una noche de copas, ¿no se le aceptaba? No, al perro no. Mi papá me dijo un día. Nunca un casado iré. Porque el día que tú andes con un casado, esas lágrimas de esa mujer las vas a apagar. Nunca andaré con un casado. Pero si estuviera soltero, si quedara libre, todo puede pasar. Ah, bueno, no sé, no sé. ¿Y mucho colante, mamá? ¿Cuáles son los dos emociones para que no se le vayan vivos los canales? No, no, de alguna manera creo que no. Estoy ubicada. No me gustaría andar con un hombre en este momento de mi vida mucho más joven que yo. No, no. Aclaro que si él hubiera estado en mi vida cuando yo era joven, ¿ok? No ahorita, no vayan a hacer un chico. Bola de pedoros o que me lo hacen.